de la TDA, Sonda TV, y tenemos el placer nuevamente de recibir al señor Charly Ramos con nosotros. ¿Cómo le va, compañero? Después de dos semanas que no ha venido, porque por cuestiones particulares de salud, está ausente del aire, pero ahora lo extrañó la gente. Bueno, menos mal, que alguien me extraña. ¿Todo bien, Charly? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, 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 por suerte ya está recuperada. Bueno, veré lo mismo. Sí, 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 ya un proceso igualmente, pero bueno, ya lo peor como que lo hemos pasado. Pasó, pero bueno, ahora hay que estar apoyándola a la señora en toda esta etapa de poscirugía y recuperación. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es todo usted? Cuénteme. Bueno, bien, bien, trabajando como siempre, informando a la gente de Dinámica Informativa, colaborando en un especial del Día del Niño la semana pasada. Ah, muy bien, cuénteme un poquito. No, bien, todo bien. Así que siempre tratando de colaborar de la mejor manera posible. ¿Y ustedes qué vamos a hablar ahora? Hoy vamos a hablar de pestañas postizas. O sea, si bien hemos ido hablando y hemos tenido, hemos ido mostrando cómo hacer un maquillaje y demás, hoy vamos a hablar sobre pestañas postizas porque es un accesorio más al maquillaje. Bien. Bien. ¿Se usa mucho? Se usa bastante. Hoy por hoy se está usando bastante tanto pestañas postizas como extensiones de pestañas. Bien. Bien. ¿Cuál es la pestaña postizas? La pestaña postiza, como la palabra lo está diciendo, es para el momento, digamos. Después se pueden retirar tranquilamente. Luego vienen las pestañas, acá las tenemos, estas son las pestañas postizas, bien. Estas pestañas postizas que están más pobladas en la raíz y más alargadas, bien digo. Estas son muy importantes para los ojos con mucho resalte, digamos. Los ojos bien sobresalientes, es importante esto. Bien. Los ojos redondos, las pestañas más tupidas que podríamos tener estas. Bien. Esa es la diferencia, hay que ver muy bien ese tema, que es para qué se usa cada tipo de pestañas. Bien. ¿Las gamas? Las gamas. Bien. Bien. ¿Y las otras? ¿Esto? Esta es según la mirada que usted quiera aplicar. Bien. Bien. Tenemos pestañas muy largas, muy cargadas, según el maquillaje que va a usar. Perfecto. Bien, para la ocasión que la va a usar. Bien. Tenemos algo muy discreto, que la persona tiene poca pestaña y quiere ponerse algo como para hacer un noto que más. Bien. Bien. Y bueno, acá tenemos las que son más tupiditas en la raíz, que son ideales para los ojos redondos. Bueno, siempre se usan, generalmente las damas prefieren ponerse pestañas cuando salen, ¿no? De fiesta, de cena, o hay personas que la usan permanente. Eso te iba a decir, no sabes qué, hace tiempo atrás como que lo usaba muy como accesorio a un maquillaje más elegante. Bien. Hoy por hoy como que las mujeres las están usando permanente. Ah, bien. Es por eso que vienen las extensiones de pestañas. ¿Y eso en qué va? ¿Se ha puesto de moda? ¿Usa las pestañas? Se ha puesto de moda. Sí, porque es lo que te ayuda a presentar la mirada. Claro. Y bien. O sea, ¿qué significa? Una mirada potente, penetrante, tiene pestañas potizas. Es que te vas a dar cuenta. Bien. Hay muchas mujeres que las utilizan muy bien, las saben manejar muy bien. A otras personas, a otras mujeres la usan, pero les cuesta un poquito usarla. Bien. Porque de alguna manera es algo externo a lo natural, entonces como que queda media pesadita. ¿Y en San Juan se usa mucho? Sí, sí se usa bastante. Ajá. Bastante, bastante se están usando las pestañas potas. Claro, porque nosotros generalmente veíamos en otras provincias, en Capital Federal, generalmente es una cuestión de las artistas, de las vedettes y de todo eso, pero... Hoy por hoy es común de las mujeres lo estoy usando. Es común en las mujeres. Ajá. Sí, muy bien. Un detalle en particular que vos no sabías era que generalmente se usa de manera constante, ya no especialmente para fiestas. No, ahora es constante. Bien. Aparte son fáciles de explicar. Hay muchos tipos de pestañas y te va marcando la diferencia, que hay unas otras plaquitas que le había pasado a producción, que vamos a ver. A ver, estas. Ahí Marita, ahí viste, que tenés pestañas más pobladitas, en la raíz, bien, y más alargadas. Eso es lo que vas a ir buscando vos en tu mirada. Perfecto. Perfecto. Qué particular es esta pestaña de abajo, ¿no? Esa cubiertura que tiene. Viste cómo te va cambiando la mirada. Bien. 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 ¿Cómo la podemos ir colocando? La pestaña la tomamos. Sí. La sacamos porque viene en un frasque de ella, justamente. Las medimos, las tomamos. Las medimos generalmente del lagrimal externo, que ya esto ya lo hemos visto, cuál es el lagrimal externo. Sí. Bien. Las medimos. Bien. Bien. A donde queremos, nosotros que llegue. Generalmente vienen más larguitas, porque no todos los ojos tienen la misma medida. Bien. Y las podemos cortar, pero se corta generalmente del lado más chico. Bien. Bien. Ahí podemos cortar. Ah, perfecto. Entonces la vamos mirando. Generalmente, si vos querés tener un toque de una mirada o alargar la mirada o resaltarla, podés tener una pestaña postiza que empiece del lagrimal externo hasta la mitad del ojo. Perfecto. Bueno, en esta foto vemos que está acompañado de maquillaje. Sí. Pero, ¿hay mujeres que las usan sin maquillaje? Sí, hacen un buen delineado y nada más. Perfecto. Mire usted. Sí. Mire usted. Es muy buen accesorio. Bien. Acá tenemos pestañas postizas que vienen individuales y las podemos ir pegando, intercalando con las pestañas de abajo. El volumen de la ceja interesa, importa o no. Es importante. Es importante. Hoy por hoy se están haciendo los perfilados de ceja, que la persona que se especializa en esa tarea, según el ojo que tenga, es el diámetro que le va a dar a la pestaña, el gruesor, el largo. Generalmente, nosotros tenemos que tomar el lagrimal interno, ahí nosotros tenemos la nariz. Sí. El costado de la nariz o el lateral de la nariz. Sí. Derechito. Ahí tendría que ir. Bien. Empezar su pestaña. Bien. Bien. Y nosotros acá tenemos que medir así y te da justo la longitud. Mirá vos. Qué bien. Bien. Qué bien. Así que ya sabe, a su hija y a su señora le compre pestañas postizas porque la pestaña está usando abajo. Qué buen chiste. Un gasto extra para la casa. Está bien, para las próximas fiestas. Claro. Y bueno, como siempre, le hemos estado bien, el cuidado de piel, cómo aplicar los maquillajes. Bien. El viernes próximo lo que vamos a hacer es colocar pestañas. Vamos a mostrar cómo colocar pestañas con un maquillaje. Ah, qué bien. O sea, maquillaje y pestañas. Sí, maquillaje y pestañas. Bien. Y el otro viernes vamos a ir agregando pestañas para maquillaje más fantasía. Bien. El valor comercial de las pestañas es caro, son caras, son caras. Son caras. Ajá. Por eso, al sacarlas, al retirarlas, tienen que tener mucho cuidado para que les duelen. Y estamos hablando de cuánto aproximadamente. Digo, como para darle... 600 pesos. Ah, bueno, yo pensaba un poquito más. No, pero es cara. Sí. Claro, no, no, me imagino, claro. La persona que no la sabe retirar se le va a romper. Claro, y siempre vienen por par. Por par. Bien. Sí o sí. Perfecto. Aparte, acuérdate que una pestaña, vos querés alargar una mirada de este lado, nada más la parte externa, vas a cortarla. A partir de ahí vas a ir mezclándola con tu pestaña natural. Perfecto. Bien, entonces ya cortaste la pestaña. Tiene que ver, además de la profundidad de los ojos, el rostro en sí. Todo, todo. Por eso te digo que, te explicaba recién, que según la pestaña y según el ojo que tenga, es la pestaña que va a elegir. Perfecto. Perfecto. Bueno. Bien. Bueno, esto es lo que íbamos a hablar ahora. Entonces, el otro viernes, próximo viernes, vamos a hacer maquillaje ya con pestañas incluidas. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Teníamos una modelo hoy. Teníamos una modelo. Sí, tenía, a último momento dijo, no, no. Así que bueno. ¿Qué pasa con esa modelo? No sé. La vamos a retar al aire. Sí, hay que retarla. Hay que retar al aire. Sí, sí, sí. Estábamos ahí. Y después se asustó. Tres minutos, no. Sí. O sea, no quería que la gente viera la belleza de ella. Claro, porque es una persona muy bella. Muy bien. Bueno. Bueno. Así que bueno. Entonces, compañeros, hasta acá hemos llegado con el tema de pestañas postizadas. Con el tema de pestañas. Vemos la mirada, cómo se coloca y el próximo viernes vamos a la práctica. Bueno, ¿y ahora qué tenés? Ahora nos vamos a ver un video que nos va a proporcionar producción. Bien. Y luego venimos con un invitado.